Vamos a dar de alta una campaña en AdWords Para ello, entraremos en la cuenta de AdWords usando las claves que os han proporcionado que están en la unidad didáctica Bien, pulsamos página principal y aquí lo que vamos a hacer en este desplegable vamos a crear una campaña de orientación por palabra clave Bien Aquí vamos a pulsar en nueva campaña Entonces, nombre de la campaña Hay que poner el nombre Nombre del estudiante Y campaña Yo voy a hacer la prueba con el nombre Tony del Val Entonces, en esta primera pantalla hay que seleccionar distintas características El país, España Lo dejamos por defecto Idiomas, español Lo dejamos también por defecto Las redes y dispositivos y extensiones De momento, lo vamos a dejar también por defecto Redes, todos los disponibles Y dispositivos Aquí en el apartado de dispositivos Aquí en el apartado de dispositivos Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer una campaña solo sobre equipos portátiles y de sobremesa Y no vamos a hacer una campaña Y no vamos a hacer una campaña sobre iphone y otros dispositivos móviles ¿De acuerdo? En el apartado de ofertas y presupuesto Lo vamos a dejar también por defecto Ofertas manuales por clic Y presupuesto Ya sabéis que Vamos a hacer campañas de 5 euros al día Vale, entonces en configuración avanzada Es muy importante La fecha de inicio Pues el fecha del día Que estemos dando de alta la campaña Y la fecha de finalización Son 4 días 1, 2, 3, 4 Por lo tanto del 10 Al 14 Finalmente La programación por anuncios Lo vamos a dejar por defecto Y le decimos guardar y continuar Ahora, después de haber seleccionado las características básicas Vamos a crear un grupo de anuncios dentro de la campaña que acabamos de definir Podemos dejar por defecto el título Grupo de anuncios número 1 Y vamos a hacer un anuncio de texto Título En este ejemplo Que estoy haciendo yo Vamos a hacer un anuncio para Anuario Hipertext Es la revista académica A la cual vamos a hacer un anuncio Vale, entonces aquí Primera línea descriptiva Vamos a poner Revista académica Sobre Sobre Vista académica Marketing online Marketing online Segunda línea descriptiva Segunda línea descriptiva Universidad Tumpeu Fabra Fijaros que aquí Al lado derecho Nos va saliendo El resultado final La url La url Visible Pues Hipertext Punto net Y La url De destino Vamos a dejar también Hipertext Punto net O mejor Vamos a poner aquí El apartado correspondiente Al sumario de entrevistas Aquí Esta va a ser Mi página de destino Es importante Escoger Una buena página De destino Porque luego El propio AdWords Hace sugerencias De palabras clave En función Del contenido De esta página De destino De destino E De 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 De